Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí Allí conocí a Donald, Mickey, Minnie, cubando al parchís Allí conocí a García, el cocodrilo y al señor Smith Allí también vi a Peter Pan volando como un colibrí Es algo mágico, hipnótico, magnífico, lunar Allí quisiera poder siempre ir a jugar Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí Volvemos del país de la gran ilusión Con la cabeza llena de imaginación Pensando en mil locuras, en muchas travesuras Tenemos al lado el corazón Volar por el espacio como Superman Saber mover la espada como Tartagnan De moto de campaña, subir al Himalaya Nadar a los lomos de un caimán Nuestras locuras Nuestras ya rural Son inocentes, carcajiantes, delirantes Y también alucinantes Son inocentes, carcajiantes, carcajiantes, carcajiantes Importa poco Estas re locos Son muy divertidas Son entretenidas Nuestras locuras son así Andar en bicicleta por el polo sur Vestirse de fantasma cuando no haya luz Bailar en el recreo Pintar de rosa el metro Tantarro puro en el autobús Meterse en un cine con un chimpancé Montarse en el trineo de Papá Noel Luchar contra los tristes Contando muchos chistes Jugar un gol sin usar los pies Nuestras locuras Nuestras ya rural Son inocentes, carcajiantes, delirantes Y también alucinantes Importa poco Estas re locos Son muy divertidas Son entretenidas Nuestras locuras son así Nuestras locuras Nuestras ya rural Son inocentes, carcajiantes, delirantes Y también alucinantes Importa poco Estas re locos Son muy divertidas Son entretenidas Nuestras locuras son así Bueno, niños ¿Cómo habéis pasado las vacaciones? ¡Bien! ¿Y venís con muchas ganas de estudiar? ¡Sí! ¡Y de jugar también! Bueno ¿Y de esto? ¿Eh? No me digas que este año vas a tocar el violín Ya sé tocarlo ¿Qué ya sabes? A ver, demuéstralo Este flaco es de macie, tíos Este Carlito Bueno Basta, niños Y tú, Carlito guarda eso Este año vais a tener una nueva compañera de clase Es una niña muy lista Encantadora Y muy culta Estudia ballet Gimnasia rítmica Arpa Pintura Piano Y escultura ¡Vaya, Posi! ¡Fu! Se trata de la hija de Don Atilio Atiza Cáscaras Mi madre Mi tía Mi abuela No me mola Su padre ha ordenado que se lea lo siguiente A todos los niños del colegio de Santo Tomás de Aquino Habiendo decidido que mi hija Vicky asista a sus clases Vengo a disponer Primero Nadie debe olvidar que Vicky es la hija del dueño del colegio Y como tal Merece todas las consideraciones Y el respeto De sus compañeros de clase Y en general De todos los niños de este colegio Lo que os digo Para que toméis buena nota de ello Segundo Quien diga tacos en su presencia Será castigado sin recreo Tercero Quien le gaste una broma Será también castigado Cuarto Quien se ría de estas normas Se quedará sin recreo Durante tres meses ¡Qué bueno mi madre! Tomádelo muy en serio Porque tendré que hacer cumplir el castigo A quien sea Sin excusa alguna Así que ya lo sabéis Tenéis que tener cuidado con... Buenos días señor director Buenos días señorita Vicky Ese es su asiento Puede retiarse A sus pies A sus pies Bienvenida Niña ¡Qué cursi! No sabe lo que la espera ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Esa Vicky me parece que es una espía Conociendo a don Atilio Seguro que la han dado aquí Para eso Para ahorrarse el dinero De tenerla en otro colegio La han dado para vengarse de nosotros ¡Qué mal pensado sois! A mí me cae simpática Eso digo yo Una niña tan guapa No puede ser ni espía Ni vengativa Tú David me parece que... ¿Yo? ¿Qué? Que te has enamorado de ella ¿Yo? Yo soy muy dura ¿Vale tías? No lo niegues Ha sido un flechazo El flechazo acabo de tenerlo yo ¿Qué? ¿Tú también te has enamorado de esa cursi? Completamente Hola Hola El Mati quiere verte ¿Y quién es el Mati? ¿Quién va a ser? Don Matías El director ¿Y dónde está? En la sala de profesores ¿Quieres cuidarme esto mientras voy a verle? No encontrarás a nadie que lo cuide mejor que yo Ahora vuelvo ¡No hay prisa! La próxima vez que te comas el bocadillo de un compañero Escribirás mil veces No se comen los bocadillos de los compañeros ¿Entendido? La caza Obligado por la necesidad de supervivencia El hombre paleolítico Esa chivata No se la va a pagar Tenemos que quitarle los humos a esa cursi Y demostrarle quiénes somos Ni hablar Yo propongo darle un beso a traición Eso es una chorrada ¿Una chorrada? Es genial Y además mancharle esos vestidos tan finolis que lleva Eso Y cortarle el pelo Yo me opongo Yo también Estamos empatados tres contra tres Falta jefe ¿Tú qué opinas, Superman? Dice que está con nosotros Pero que hay que hacerle lo que vosotros habéis dicho Hemos ganado La mayoría es la mayoría Y además se lo merece por ser la hija de Don Atilio Es una creidita Y no me farda nada ¡Exacto! Nosotros como los mosqueteros Todos para uno Y uno para todos ¿Te gusta, eh? Pues sí Te toca, flaco Otro día Si no le das un beso ahora Eres un mariquita Ya voy ¿Qué pasa? ¡Ve! Mi venganza será terrible ¡Te acordarás! ¿Qué? ¿Tú también quieres darme un beso? Sí Verás, Vicky Yo... Entonces te lo daré yo No más quisiera decir Lo que yo siento por ti Eres un tesoro Y me haces feliz Eres mi amigo más fiel Y el compañero ideal El que nunca puedes olvidar Cuando yo hago Viene corriendo hacia mí Dando bolteretas para hacerme reír Una, dos y tres Me hace cosquillas en los pies Ya se es feliz Mi super, super man ¿Cómo es? Patitas cortas de orejas y algodón ¿Y qué más? La piel morena y hocico de carbón ¿Y qué hace? Persigue hormigas, mariposas, lagartijas Y ratones despistados Mi super, super man Aunque seas cerco y patán Nadie soy nada formal ¿Quién es eso que me gusta a mí? Aunque seas feo y vulgar Todo eso a mí me da igual Me gustas más que la chorrín, tín, tín Cuando yo hago Viene corriendo hacia mí Dando bolteretas para hacerme reír Una, dos y tres Me hace cosquillas en los pies Ya se es feliz Mi super, super man ¿Cómo es? Patitas cortas de orejas y algodón ¿Y qué más? La piel morena y hocico de carbón ¿Y qué hace? Persigue hormigas, mariposas, lagartijas Y ratones despistados Mi super, super man Brindemos, hijos Por super man El perro más listo del mundo El más bueno El más cariñoso El más guapo El mejor jefe El mejor amigo Un momento Pase usted Buenos días Vive aquí don, 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 don super man Don super man Ah, sí, aquí vive ¿Qué quería? Esto es para, 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 para él Ah, muchas gracias Sí, señor, eso es De nada La propina son veinte duros Con un beso muy fuerte de Vicky Para super man Ahí va, macho ¿Cómo te las ligas? ¿Quién fuera perro? Dice que Vicky es muy simpática Sí, sí, simpática ¿Y del remojón que me dio a mí con la manguera, qué? Sí, sí, claro que es simpática Y además tiene buen corazón Sois vosotros los que no os habéis portado bien con ella Si os hacéis amigos Pronto será una más de la pandilla ¿Qué habrá en ese paquete? Ábrelo y lo verás ¡Qué festín! Dice que Vicky es la chica más simpática del mundo Ahí va con Superman Este te va a verla en la novia ¡Qué hueso tan bueno! Tiene que estar muy bueno Y no huele nada malo Está bien, abusón Anda, que eres un abusón Y luego encima me pides bocadillo de jamón serrano Pues ya verás ¡Qué tío más cara! Tiene ahí un montón de huesos Y no me da ninguno La próxima vez que me pidas un bocadillo te voy a dar... ¡Vete ya por ahí! En un día de fiesta podemos jugar Si con el alfabeto sabemos formar Distintos adjetivos que habremos de usar Por ellos este día tú debes calificar Un día en el fiesta puede ser... Amable Bonito Caluroso Dulce Explosivo Farbó Gastronómico Horrible Durante Un día ideas Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta ahí hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más complicado Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta ahí hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más complicado En un día de fiesta hay que disfrutar Y a la sopa de letras tú sabes jugar Estemos muy atentos, pues vuelve a empezar Calmemos nuestros nervios, pues no podemos fallar Un día de fiesta puede ser Juguetón Kilométrico Loquísimo Lluvioso Monísimo Normal Niño Oscuro Piscanudo Y aquí dos Bien, bien bravo, bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado, mucho cuidado Después será más enrollado Bien, bien bravo, bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado, mucho cuidado Después será más enrollado En un día de fiesta te puedes tonchar Jugando a las palabras, bien lo pasarás Sale cada adjetivo que te hace llorar Estemos muy atentos, pues volvemos a empezar Un día de fiesta puede ser Romántico Simpático Con tortilla Único Bastilón Chilofonista 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta la frypte hemos llegado Lo hemos logrado ¿Qué resultado? Hasta el final hemos llegado Bien, bien, bravo ¡Bien, bien, bravo! Bien, bien, bravo ¡Hasta el final hemos llegado! Cipri. Sí, sí, sí. Sírvase, señor. Bien, muchacho. Eres efectivo y pienso subirte el sueldo. Dentro de cinco años, esclavo. ¡El volante! ¡Petino! ¡Imbécil! ¡Asesino! ¡Es que... es que... ¡Da marcha atrás! ¡Rápido! ¡No arranque! ¡Te arranco a ti de cabeza! Tranquilo, don Atila. ¡Torpinuti! ¡Será una avería de nada! ¡Un seguro! Nada más y todo estará solucionado. ¡Manazas! ¡Canijo! ¡Torpe! ¡Menudo pitorreo se va a armar como nos vean los del autocar! ¡Se ha soltado este cable! Lo que no sé es dónde hay que ponerlo. ¡Trae inútil! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Aire! ¡Qué necesito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Tanachi! ¡Tanachi, que no le veo! ¡Dónde está ese financiario! ¡Dónde está ese binómano! ¡Y que encima te pague! ¡Este men no te pago, burro! ¡Punto, puro! ¡Ay, ay! ¡Ayúdame, señor! ¡Ayúdame! ¡Saca el destino tierno! ¡Tú eres el que quemas los bosques! ¡Páralo! ¡Levanta la mano! ¡Qué jornada! ¡O es que no sabes hacer alto esto! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tienes que coger ahora el autocarro! ¡Ya, ya, ya! ¡Se tira la niña cuando los vea! ¡Fácil! ¡Los señores primero! ¡Burro! ¡Burro! ¡Ten cuidado! ¡Que seas buena y a ver con quién juegas, eh! ¡Hala, hala! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Inútil! ¡Eh, qué hacéis, muchachos! ¡Dejadme salir! ¡Sí, así! ¡Vosotros por ahí a correr! ¡Hala, vamos allá a nuestro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Barrita, tranquila! ¡No te pongas nerviosa! ¡Qué airecito! No hay mejor deporte que mover las mandíbulas. ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¡Venid! ¡Eh! ¡Que esto se va! ¡Es el flaco! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¿Cómo se para esto? ¿Dónde se le va? ¡Ay, madre! ¡Súperman! ¡Ay, madre! ¡Mamá! ¡Mamaita! ¡Mamaita! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Venid aquí! ¡Mamá! 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 ¡Me mato! ¡Me mato! Señor, si se para en el autobús, te prometo estar sin comer durante un día entero. Señor, señor, señora Que se pare No como, no como Durante un día, te lo prometo Padre nuestro que estás en los cielos santificados Y a tu nombre Vamos, 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 Superman Salta, salta Ánimo, salta Bien, Superman Superman, eres un genio Superman, guapito Gracias, señor Señor, lo de estar un día sin comer era una broma, eh Superman Turman, eres un ángel Te quiero Te adoro Eres mi vida Guapo ¡Eh, tranquilos! No tengáis miedo, que ya estoy aquí ¡Eh, tranquilos! Son unos héroes, David Muy bien, Carlitos ¡Viva Superman! ¡Ah! ¡Vaya compañeros que tienes! ¡Y él, Super Mario! ¡El que se enerva! ¡Avis, no, donatía! ¡Trios! ¡Sisterio! 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 Tenemos una idea que es súper divertida Si quieres apuntarte, no tardes tan deprisa Nos vamos a escapar y nos vamos a catar Pero hoy no es en la selva, hoy es en la ciudad No cantamos leones, ni tigres, ni elefantes Que si son peligrosos no molestan a nadie Cantamos a los aces de la velocidad Que son más peligrosos y abundan mucho más La señor, el peatón, tiene razón Mi preferencia, en el motor Y por favor, compréndalo, tenga paciencia Respeten las señales, que para algo están hechas Conduzcan por la calle, siempre por la derecha Vamos a poner orden en la circulación Y a ser los defensores, el pobre peatón Si es loco del volante, piense que lo vigilan Hoy cinco cazadores, con buena puntería Con un montón de amigos, puestos a ayudar Conduzcan con prudencia, no se arrepentirá Oiga señor, el peatón Tiene razón, mi preferencia En el motor, y por favor Compréndalo, tenga paciencia Respeten las señales, que para algo están hechas Conduzcan por la calle, siempre por la derecha Vamos a poner orden en la circulación Y a ser los defensores, el pobre peatón Y a ser los defensores, el pobre peatón Veamos Uno, dos Que bien se está aquí Que fatalidad Seguidme Que bien se está aquí Oh, nada como el campo Cipri, un canapé de caviar Que caviar tan rico Cruje, como si fueran huesecitos Seguro que hay vaquillas Vamos Venga a subir Mira que toro A que los atreves a torear A ver quién es el valiente Yo Y un jamón, chaval ¿Qué te apuestas? Lo que quieras Eh Vale, 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 vale ¿Te ocurre algo? No sé, es como si tuviera el estómago lleno de hormigas Flaco, no seas loco Un poco gordo para torero, ¿no? Vaca Ven aquí, vaca Me cago en... Qué paz Qué tranquilidad No pienso moverme de aquí Hasta que se haga de noche ¿Qué hace? No entiendo nada Está loco Vaya horas de hacer footing Pero, ¿qué les pasa? ¡Un toro! ¡He visto un toro! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ay, que es un toro! 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 ¡Ah! 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 ¡Marcelina! ¡Traima el agua! ¡Que esté bien calentita! ¡Eh! ¿Qué llevas ahí? Las invitaciones para mi cumpleaños. Trae aquí. A ver a quién invitas. ¡Eh! ¡Que invitas a esos gamberros! ¡Ni hablan! ¡Mira! ¡Mira cómo estoy por su culpa! ¡Fue un accidente, papá! ¿Un accidente? No, no. Esos no hacen nada por accidente. Tú no los conoces bien. Yo sí. Ellos también te conocen. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen de mí? ¡Marcelina! ¡El agua! Que cuando te enfadas, saltas como un mono y te pones colorado como un cangrejo. Yo le salto como un mono y me pongo colorado como un cangrejo. Y ya está bien. A ver tú, no te vaya a quemar. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ihh! 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 Me hubiera gustado que vinierais a mi fiesta. Pero mi padre... No te preocupes, Vicky. Toma. Es nuestro regalo de cumpleaños. Gracias, David. Pero, sobre todo, gracias a todos por ser mis amigos. Por haberme aceptado en vuestra pandilla. Gracias a ti. Te has puesto todas las bromas que te hicimos. ¡Uf! ¡Qué tarde! Si mi padre se enterara que estaba con vosotros. ¡Uf! Ya os podéis imaginar. ¿Te puedo acompañar? Hasta la esquina de tu casa. Vale. Me parece que pronto vamos a tener boda. Dice que iremos a la fiesta de Vicky. Bueno, pues yo me voy con ellos. A vigilarles. ¡Una, dos y tres! ¿Alguna duda? Ninguna. Pues adelante. Hola. Buenas tardes. Hola, chaval. ¿Qué haces tú aquí? Me ha mandado mi papá Don Atilio. ¿Y para qué te envía? Para que usted se duerma. ¿Eh? ¿Eh? ¿Marchando una de somnífero? Perfecto. ¡Nos vemos! ¡Zah! 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 Rápido, escondeos. Lo mío es demasiado. ¿Qué pasa aquí? La segunda parte del plan ha sido un éxito. Vamos entonces a por la tercera. Va a ser un éxito. He invitado a gente muy importante. Hola, hola. Y aquí voy a sacar varios negocios. Y la niña, qué mono. ¿Caballeros? ¿Caballeras? Elíganos. Sírvanse. Canapés, atún, fue gras, sobresada, caviar negro. Escoja. Hola. ¿No quieren más? Frank. ¿Qué? Ven aquí. Ay, don Atilio, qué poco nos vemos. Tendríamos que encontrarnos más a menudo. Se lo vengo diciendo siempre a Taulfo. A nosotros nos pasa lo mismo. No vemos a nadie. ¿Te has fijado qué bajitos son estos camareros? Tejen ya los aperitivos y traigan el cóctel de mariscos. Bien. Ahora mismo, señor. ¿Qué, ya está ese cóctel de mariscos? Ah, eso está chupado. Ahora mismo lo hago. Entretener los cinco minutos mientras lo preparo. ¿Y qué hacemos? Pues cantar es una canción. Señoras y señores. Los camareros, antes de comer, quieren obsequiar a Vicky con una canción. ¿Les parece bien? ¡Bien! ¡Muy bien! Felicidades, felicidades, te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, y que tú puedas cumplir muchos más. Felicidades, 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 te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, te deseamos con esta canción. Felicidades, felicidades, te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, y que tú puedas cumplir muchos más. Felicidades, 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 te deseamos en tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, te deseamos con esta canción. Felicidades, felicidades, genial. No, 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 es muy divertido, es nuestro preferido, es el ritmo loco de Parchís. Contamos contigo, tránscate el ombligo, muy mono has de quedar. Con piernas y codos, mudo, ciego y sordo, no pares de girar. Sigue la cabeza, ya arrastra en quietas, como un orangután. Cuenta las palpadas, nadie entiende nada, mejor será saltar. Libres pasos, ahora das, más, 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 sin dejar de imaginar que, que, que. Que con esta rumba, te vuelve esta rumba, con el ritmo loco de Parchís. Contamos contigo, tránscate el ombligo, muy mono has de quedar. Con piernas y codos, mudo, ciego y sordo, no pares de girar. Sigue la cabeza, ya arrastra en quietas, como un orangután. Cuenta las palpadas, nadie entiende nada, mejor será saltar. Diles a papá y mamá, papá y mamá, que vengan a practicar, papá, papá. Y en la discoteca, qué éxito pareja, con el ritmo loco de Parchís. ¡Bien! 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 Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Qué joya de camareros! ¡Hasta saben cantar! En un restaurante tan caro, ya se sabe. ¡Qué cosa más mona! Esto sabe raro. Esto no sabe a mariscos. Está horrible. ¿A qué sabe? Yo diría que... detergente. O a leche de cangrejos. Los cangrejos no dan leche, tonto. Dígale al cocinero que venga inmediatamente. Sí, señor. ¡Ay, qué mal me estoy poniendo! Necesito beber algo. ¡Camalero! ¡Champán! ¿Qué desea el señor? ¡Qué porquería le ha echado las gambas! Ah, pues le he echado, le he echado... Vamos, lleva de todo esto... ¡Vicky! 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 ¿Vicky suave? ¿Vicky suave? ¿Quién tiene Vicky suave? ¿Vicky suave? ¿Quién es esto? ¿Incluso tiene gambas? ¡Chicos! ¡Venado! ¡Ni es Vicky suave! ¡Hoy no ha estrenado! ¡Chicos, hace cierto! ¡Esa botella! ¡Ya! ¡¿Qué le falta a esa botella?! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué me ahoga! Ahora mismo lo limpio, don Atila. No se preocupe. Ya, ya. ¡Ya! ¡Lo mato! ¡A este sí que le mato! ¿Es imposible? ¡Es el gordito! ¡El de la tranca! ¡Ellos! ¡Ya los sospechaba yo! ¡Son unos impostores! ¡Los causantes de todo! Primero lo del toro y ahora esto. ¡Os voy a hacer picadillo! ¡Les arrojaremos al váter! ¡Tiraremos de la cadena! ¡Eso! ¿Quién ha dicho váter? ¡Yo, jefe! ¿Y dónde está? ¡Allí! ¡Y por desobediente! Y haberte juntado con esos asesinos que casi nos envenenan, ¡mañana quedarás interna en el colegio de tía Urraca! ¡No, papá! ¡Con el tía Urraca no! ¡Allí lejos de esos granujas volverás a ser una niña obediente! Vicky, ¿cómo está tu padre? ¡Uy! Os podéis imaginar, muy enfadado, sobre todo conmigo, por haberme hecho vuestra amiga. ¿Te ha pegado? No, pero ha dicho que me mandará interna al colegio de mi tía Urraca. ¡Urraca! ¡Vaya nombrecito! ¿Y tú crees que lo hará? Ya lo creo. Menudo es. Vamos a ver a tía Urraca, hija. ¡Guau! ¡Buenos días! No sé cómo se me ocurrió llevarte allí. Aquí al menos hay personas normales. ¿Qué desean ustedes? ¡Quita, chucho! ¡Quita! ¡Guau! 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 ¡Urraquita! ¡Hermano! ¡Atilito! ¡Mi Atilito! Y desde que está en ese colegio saca peores notas. Y sobre todo, se ha hecho amiga de una banda de terroristas que me ha querido envenenar. ¡No me digas! ¿Cómo lo oyes? No te preocupes, Atilito. En una semana la pondré más derecha que una vela. Estoy seguro que no se ha olvidado de nosotros. ¿Y por qué no nos escribe? Eso es que le ocurre algo. A lo mejor la tienen secuestrada. ¡Ostras! ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué ha dicho? ¡Que le sigamos! Anda ya. ¡Quieto ahí! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¡Los huesos son para mí! ¿Te enteras? ¡Yo un chucho! ¡Guau! 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 Ven aquí, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Ha dicho que el portero es un perro y además rabioso. ¿Y qué hacemos? Dice que entremos y que él se ocupará de vigilar al perro guardián. Erna Cuájol, ¿dónde vais? Vamos a ver a una amiga. A Vicky. ¿Y por qué queréis verla? Porque nos ha llamado. Ha dicho que bien éramos hoy. ¿Hoy? Con que sí, ¿eh? Sí. ¡Grabioso, súper rabioso! ¡Guau! 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 Por aquí es más fácil. Sí, pero no llegamos. ¿Y para qué está el flanco? Oye, ¿qué quieres decir? ¿Que subiéndolos en tus hombros? Bien, David. ¡Eh, que yo no soy una escalera! ¡Venga, flanco! ¡Te toca! ¡Ah, upa! ¡Ay, qué ciego! ¡Venga, venga! ¡Qué bruto sois! ¡Ya! ¡Hala, mis riñones! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rodillazo! ¡Arriba! ¡Qué raro! ¡No se oye nada! ¡Deben estar encerrados! Bueno, mejor de excursión. ¡Mirad! No hay mal que por bien no venga. Hay que hacer un plano del colegio para ver cómo sacamos a Vicky. Vale. Pues yo voy a hacer el de la cocina. No tiene remedio. Vamos, no hay que perder tiempo. Aquí está la capilla. Vale. Ya tenemos el primer piso. Tino. Ven. Mira. Son cartas de Vicky para nosotros. Bendice, señor, estos jamones que me voy a comer. Os he escrito muchas cartas y no me habéis contestado. Es que ya no sois mis amigos. Yo quiero irme con vosotros. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Ese qué es? ¡Gordiga! Yo, si corría detrás de ti para protegerte. ¿De quién? De una piel de tigre, pero con una cara. ¡Así! ¡Sí! Venga ya, pero ¿tenéis los planos o no? Sí. Pues vámonos antes de que nos pillen, venga. ¿Pero dónde está el flaco? ¿Dónde va a estar? ¡Vamos! Vamos, vamos a jugar, al recreo. Hoy has estudiado mucho. ¡Decididos! Sí, tenemos que liberar a Vicky. Y a los jamones. ¿Y cómo vamos a entrar? ¿Cómo no se ha llamado a la perrera para que se lleven al portero? Entraremos con el método del flaco. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, deprisa! Tú, Carlitos, quédate aquí. Si se vuelve a levantar, le das otra ración de tranca. Venga, vamos. Jefe, tú el primero. Buscar a ver si hay alguna salida de emergencia que no sea la puerta principal. Vale. Vosotras enteraros de todo lo que podáis. Los horarios del colegio o cualquier acto que haya. De acuerdo. El teatro medieval nació en las iglesias. En algunas fiestas del Santorán, las cofradías representaban sobre el altar mayor la vida de los santos, que poco a poco se fueron complicando en personajes decorados y vestuarios. A medida que estas complicaciones aumentaban, las citadas representaciones religiosas comenzaron a escenificarse en los atrios de las iglesias. Es decir, en las puertas de las mismas. Poco a poco empezaron a introducirse elementos porfanos en las representaciones. ¿Qué habéis averiguado? Que pasado mañana celebran el día de la directora. Y que doña Horraca ha invitado a un conjunto de monjas. ¿Y vosotros? Que en la cocina hay una puerta que da jardín. Pues está claro lo que tenemos que hacer. ¿El qué? Disfrazarnos de monjas. ¡Ja! Lo que nos faltaba también de monjas. Bien, hermana. La fiesta la vamos a celebrar en otro colegio que hay en el kilómetro 120 de la carretera de La Coruña. Muchas gracias a ustedes. Perdone las molestias, ¿eh? Adiós. Se lo ha tragado. Perfecto. Vámonos. No hay tiempo que perder. Tú quédate aquí, Superman. Y cúbrenos la retaguardia. Ave María Purísima, somos las monjitas que venimos a cantar. ¡Ah, sí! ¡Pájense! ¡Las están esperando! Con Dios, hermano. Somos las roqueras de Santa Teresita Y hemos decidido hacerte una visita Porque queremos que seas muy feliz Vicky, Vicky, ya estamos aquí Somos las roqueras de Santa Teresita Y vamos de incógnito en esta batallita Sabes muy bien que vamos a por ti Vicky, Vicky, ya estamos aquí Esta vida no te gusta, no te quieren ayudar Te quieren aquí dentro para hacerte estudiar Pero yo sé que tú te quieres marchar Vicky, Vicky, vámonos ya Y cantaremos rock and roll Y bailaremos rock and roll Vicky, 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 vámonos Somos las roqueras de Santa Teresita Tenemos aquí dentro a nuestra amiguita Y si no lo pienses, no te lo pienses más Vicky, Vicky, vámonos ya Esta vida no te gusta, no te quieren ayudar Te quieren aquí dentro para hacerte estudiar Pero yo sé que tú te quieres marchar Vicky, Vicky, vámonos ya Y cantaremos rock and roll Y bailaremos rock and roll Vicky, 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 vámonos Somos las roqueras de Santa Teresita Somos las roqueras de Santa Teresita Vicky, Vicky, vámonos ya Flor de San Floro Que floreces en un florido mar de flores Oh, amapola, flor de flores ¿Cuál es el mejor momento para escapar? Ahora, que cuando mi tía recita poesías Es que ni se entera Perfecto Tus pétalos son alas de ángel Manchadas con la sangre del ocaso Bueno, vamos a ver ¡Ave María purísima! Sin pecado concebida. Venid por aquí. ¿Pero qué hace, hermana? ¡Es un majo! ¡La fastidiamos! ¡Andil! ¡Voy a amarrar! ¡Uy, todas las pagas! ¡No sabemos vanavillas! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Baja! 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 ¡Maldición! ¡Estamos atrapados! ¿Quiénes son? ¡Identifíquense! ¡A la planta! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Maldición! ¡Baja! 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 ¿Dónde nos metemos? Por aquí, deprisa... ¡Vamos! ¿Será posible? ¿Dónde se habrán metido esos? ¡Desaparecidos! Hola, señora directora. ¿Habéis visto a unas monjas enanitas? No, doña Urraca. ¡Son ellos! ¡Es la vez! ¡Escaparemos! ¡Ay, qué cogerlos! Señora, tú quédate aquí, Cipri. La merienda terminará pronto. Verás, verás qué colegio. Ay, ya verás, Marcelina. Un verdadero prodigio. Y no digamos mi hermana Urraca. ¡Que no escape! Con su prodigio, ¿eh? ¡Son ellos! ¡Maldita sea! ¡Viking intenta escaparse con esos gamberros! ¡Pues tendrán que pasar por encima de mi cadáver! ¡Detene! ¡Detene! ¡Ay, salvaje! ¡Fuerzo a tierra! ¡A por ellas! No, niños, no. Comprendo vuestra intención. Pero no está bien lo que habéis hecho. Pero es que nosotros lo que queríamos... No, Tino. Es al padre de Vicky... ...a quien corresponde sacarla o no del colegio. Vosotros no debíais haberlo hecho. Don Atilio, soy el Mati y quiero decir Don Matías. Su hija está en mi casa. Sí, aquí. Conmigo. Adiós, Don Atilio. ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Tú quedas de ahí! ¡Desobediente! Sí, Iguana. Te prometo que no volverá a ocurrir. Te avisé de lo que esos bribones eran capaces. Nunca pensé que se atrevieran a tanto. ¡Esos piratas son peores que JR! No te preocupes. Vicky no volverá a escaparse. ¿Verdad, Rica? Sí. No te preocupes. ¡Sépre studiadora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo está, Vicky? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Y todo por culpa de esos asesinos? Mira usted sus palabras y acusaciones, don Atilio. El único culpable es usted. ¿Qué está usted diciendo, Metecato? Fueron ellos los que la incitaron a escaparse. Que usted es el culpable por obligar a su hija a ser lo que usted hubiera querido que fuese. No le consiento que... Escúcheme. Vicky es un ser humano lleno de virtudes. Pero por encima de todo, es una niña. Me parece muy bien que aprenda ballet, piano y mil cosas más. Pero también tiene que aprender a ser niña. A jugar. A tener amigos. A divertirse. A hacer travesuras. Estos niños que usted llama asesinos... han sido lo más importante que Vicky ha tenido hasta ahora en su vida. Ellos le han dado lo que usted no le ha demostrado nunca. Amor. Comprensión. Cariño. ¿Cómo está Vicky? Se pondrá bien. Pero necesita una nueva transfusión de sangre. Vale la mía. Y la mía. Yo también quiero darle sangre. ¿Y yo? Y yo también. Yo tengo... toda la que quiera. 壓 Кон20. No, ju. Ay, cariño. Ah, cariño. Arrofiada. Caliñaki. Vamos. Hija, hija mía Somos, somos mamá y papá ¿Me perdonáis? Tú eres quien debe perdonarme Yo he tenido la culpa de todo No, papá, la he tenido yo Por no ser obediente No, hija Los padres a veces también cometemos errores Creemos que os estamos haciendo un bien No llores, papá Los papás no lloran Sí, hija mía Los papás también lloran cuando se equivocan Hola Os quiero mucho Yo no he sabido ver que necesitabas amigos Jugar con niños de tu edad Yo he querido hacer de ti una hija perfecta Solo te imponía obligaciones ¿Me perdones? ¿Qué cosas dices, papá? ¿Existe algún niño que no pueda perdonar a sus padres? Hija Y gracias a cinco niños maravillosos Más dos Y a un perro encantador He comprendido que Vicky debe seguir en el Aquino Ese maravilloso colegio Que tan sabiamente dirige don Matías Don Atilio ¿No cree que debería hacer un regalo a los niños para que se acuerden de este día? Por supuesto Lo que quieran Lo que pidan Vamos, niños Pedid lo que queráis Cuadernos, bolígrafos, tizas Vamos Lo que queráis Yo para el cole quisiera Una pista de tenis ¿Y? Y calefacción Dice que quiere una cosa para David A ver, David ¿Qué quieres? Yo Yo Casarme con Vicky ¿Casarte? Bueno Cuando seamos mayores ¿Y tú, Carlitos? Yo quiero que me nombre Que me nombre en cocinero del colegio ¿Qué das tú, Fran? Yo quiero un viaje en globo ¡Chan, chan! Adiós 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 Que lo paséis bien Adiós 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 Adiós, Vicky Adiós Adiós, hija Adiós Cipri Fuego Sí, don Atila Ya no aguanto más Bien Nueve Y no hay nubes Ahí va Si los estoy regando Van a crecer como las flores Cochino Guarro Me un Sin vergüenza Pues les va a llover todo Je, je, je El azul del cielo está colgado Cuando al escondite entre las nubes Sabe remontar las altas cumbres Aunque a veces roza mi tejado El viento le empujó con una mano El arco iris le pintó colores No gasta gasolina, no, señores Y vuela más ligero que un milano Dile a sus amigos que nos vamos de paseo Daremos una vuelta al mundo Sin preocuparnos un segundo Ni de un stop, ni de un mareo Arriba, abajo Caray, vaya trabajo Abajo, arriba Lo siento en la barriga Arriba, abajo La tierra está ahí abajo Abajo, arriba El globo está ahí arriba Arriba, abajo Ahora no me rajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Por lo menos en un mes El viento le empujó con una mano Y el arco iris le pintó colores No gasta gasolina, no, señores Y vuela más ligero que un milano Dile a sus amigos que nos vamos de paseo Daremos una vuelta al mundo Sin preocuparnos un segundo Ni de un stop, ni de un mareo Arriba, abajo Caray, vaya trabajo Abajo, arriba Lo siento en la barriga Arriba, abajo La tierra está ahí abajo Abajo, arriba El globo está aquí arriba Arriba, abajo Ahora no me rajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Del globo no me bajo Por lo menos en un mes Arriba, abajo Del globo no me bajo Arriba, abajo Volvemos del país De la gran ilusión Con la cabeza llena de imaginación Pensando en mil locuras En muchas travesuras Tenemos trao el corazón Volar por el espacio Como Superman Saber mover la espada Como Tartagnan Y en moto de campaña Subir al Himalaya Nadar a los lomos de un caimán Nuestras locuras Nuestras diabluras Son inocentes Cargajantes Delirantes Y también alucinantes Importa poco Estas re locos Son muy divertidas Son entretenidas Nuestras locuras son así Son Más сама Son adeptas Más bastante SonPress Son Son Son